¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que estoy, esto no te verás Es mentira, no es verdad, de la vida que traes Nada tienes, nada es tuyo, eres solo y nada más Eres solo y nada más Eres solo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres solo y nada más No pienses escapar de la ira que vendrá Proferías que se han cumplido y otras por cumplir de nada Un día obvio no vendrá, fuego eterno si será Quema a tu cuerpo y alma si lo llamas de verdad Eres solo y nada más Eres solo y nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres solo y nada más Yres solo y nada más